Música Por Dio Cabebando Dios Por Dio Cab gek mí Por Dio Cabierungs No me has quitado ya No me has quitado ya No me la quito ya, tíos Me la quito ya, por favor, por favor Que llegue a las 6, por favor, por favor Muy buenas Pequeños cachorrillos míos Amantes de la gozetera Vamos con Faina y Zanfroiditos Vamos No he mirado al final ningún vídeo Me voy a guiar por los consejos que me ha quitado Mis pequeños cacharretes Y vamos a ver si tenemos cojones De una puta vez, vamos a darnos la puta segunda noche Yeah Vamos a por ello Vamos a ver si Olvidadlo, olvidadlo Olvidadlo, vamos a por ello Vamos a ver si Pasamos Tengo una mierda, un ventilador Tío, este ventilador Hace, muy cal, tíos, ya has pensado Hace tanto calor, tíos De la verdad Que tengo el ventilador explotado O sea, tengo el ventilador que dentro de nada Se va a convertir en un maldito transformer Y voy a saber Y voy a saber in situ lo que es El día del juicio El día de la venganza, eso, perdón El día de la venganza Venga, vamos, vamos a ver Si hay huevos, vamos a ver si Nos hacemos, eh Que pasa, tíos, hijos de la gran perra Sobre la gran perra A ver si hay huevecillos Vale, y me han dicho Sobre todo que me la caja de música, tío Sobre todo que me la caja de musiquita Que mire siempre los conductos de ventilación O, eh Digamos, eh Salas cercanas a mi Vale, que esto ya te da igual O sea, tienes que centrar en esto Que es donde te van a venir, obviamente Vale Bueno, me han dicho que si sale Foxy Que le de los 5 segundos a la linternita Vale Vale, ya es la 1 de la mañana Vamos a ver si hay alguno en movimiento La caja de música No se ha movido nadie Voy a intentar también fijarme más en la pantalla No ponerme tan eufórico ¿Vale? Porque el blanco ya de la última El nagle, ese opa, que cuando se mierda se llame Ya de la última Fue espectacular, tío Si es que se veía ya Vamos a la lengua Y tranquilos, cachoritos míos Que... Esta vez Ya ha sido el conejo Eh, ya ha sido el conejo Esta vez no os voy a asustar ¿Vale? O sí No, 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 tío, tío No, tranquilos O quizás sí Que no, coño, joder Que no, que no No os asusto No pasa, no os asusto O puede que sí Que no, coño, joder Que no, que no, que no, que va Venga, va Vamos a... a lo que vamos ¿Dónde coño estás? Eh, ya empezamos con el soñito sin el heel Ya empezamos con el soñito sin el heel Mira el puto nagle este El pague loco Como niño, no se llame Fuera, fuera, fuera Quiero que te largues Quiero que te... la caja de música La caja de música Caja, 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 caja Bueno, bueno, empezamos bien Ya empezamos bien, cachorritos míos No, 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 no está Vale, ya no está, ya no está No estás No estás No estás Vale, vamos a ver al ladito Nada, nada Ahí está la polla Ya viene la polla Ahí está este Ahí está el conejo Venga, vienen todos A tope A tope, ya sabéis La polla sigue aquí Vale, de momento vamos a quedarnos tranquilos Quita la cámara Vale Vale Cuenta la caja de música Caja de música, caja de música Sefi, caja de música Caja de música Viene alguien, ya viene alguien Sefi, viene alguien Cójala a tope A tope A tope A tope ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Cabrones, que sé que estáis ahí Viene la polla por izquierda Por izquierda Vale, espera un poquito Vale, mierda Foxy por aquí Foxy por aquí Ahí viene la polla Ponte la máscara Y viene el conejo también, yo creo, eh Viene también el conejo también, yo creo No viene el nagle este de los huevos Quita, ostias Vamos, vamos, vamos Tranquilidad, tranquila Sefi Tranquilízate, vale Vale, de medio ni nada Vamos, cabrazo, sal Sal Sal, que te estoy viendo Te estoy viendo Que estás ahí Te estoy viendo que estás ahí Vale Vale, la caja de música Sefi, dale un poquito Un poquito Corre, 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 corre Corre, 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 corre Viene, viene, viene Ojo Ojo Ahí está, ahí está la caja Vamos, la caja, la máscara Eso es que se va O eso es que viene por el otro lado O qué No, 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 no Mierda, 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 mierda Foxy, mierda, mierda No me deja Vale, vale Tranquilidad, Sefi, Sefi, Sefi Tranquilidad, eh Tranquilízate Que no te la quites, coño No viene por aquí No vienen por allá Caja de música, caja de música Vale, tope, 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 tope Tope, tope, tope Pisimo, tope, a las tres de la mañana, tío Vamos, 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 vamos Venga Venga, venga, mierda, mierda Me cago en su puta niña de la madre Na, 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 na Ahí está la polla Con toda la máscara Si no la polla en el medio ¿Qué hay que hacer? Pasa la máscara también, ¿no? Supongo, ¿o qué? Mira alguien, eh ¿Viene alguien, no? Por aquí no Por aquí no La polla sigue allí, tíos La polla sigue allí, tíos No hay nadie aquí en medio Dale un poquito la caja de música Vamos a ver si aguantamos Aguanta, aguanta, vale Llena Fíjate, tía Me voy a tomar por el puñetero culo Desgraciado Vale, eh Ya no me dejan Mal rollo Ahí viene el conejo Viene el conejo Viene la polla Vienen los dos, tío Vienen los dos, tío El pinocho también, tío Pero eso que viene la puta fiesta, tío No, 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 no ¿Qué coño hago ahora, tío? Me la quito, me la quito No se la quito, desgraciado Vale, aquí ni nadie Aquí ni nadie No la podemos hacer Por ser triunfado, eh He triunfado porque ha pasado el conejo, tío He triunfado He triunfado, mi puta coño, tío Vale, vale No te la pongas, coño Viene Foxy, ahí, ahí, ahí Hay cinco segundos Me dejaron cinco segundos Vamos La caja de música, caja de música Vale, venga, por allá, por allá, por allá No, 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 no No te bajes Vamos, vamos Son las cuatro de la mañana Son las cuatro de la mañana No, son las cuatro de la mañana No, son las cinco, sefi Es las cinco, sefi Vale, tranquízate Que no te pongas la máscara, tío Vale, aquí hay alguien No, aquí hay alguien No, el cercano No Ahí están nadie Este de los huevos Que me comen un poco el prep Miren las poes otra vez Son las cuatro de la mañana, sefi Vamos a la caja de música Caja de música, caja de música Pum, 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 pum No sé si viene alguien No viene alguien Al medio no hay nadie Vale, vale Mirad los conductos, sefi No, conductos Conductos Viene la polla, viene la polla Viene la polla Viene la polla por aquí Dos horas, ahora sí Son las cinco de la mañana Y no he dormido nada Vamos, sefi, vamos Vamos, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, sefi, vamos Vamos, vamos, que como me da la primera Yo se haya culo, eh Haya culo y no parar Esos que se van, ¿no? ¿O qué? Viene, oh Que no viene, no viene No sé, no sé nada Ahí hay nadie ¡Aaah! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! En las cinco Ya que no tenía ni botella La primera Joder Me cago en tu puta Foxy Madre, tío Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Que ya lo tenía, tío Que ya lo tenía, tío Que ya lo tenía, tío Es que era las cinco de la mañana, tío Yo no me tenía que haber puesto la máscara Y no haberme la quitado ya, tío La madre que me parió Y no tenía jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj De lo que avanzamos el otro día Con los 3, 4, 4 Intentos, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver si Podemos pasar la segunda noche Vamos a hacerlo igual, íbamos muy bien Yo creo que a lo mejor ahí nos tenemos que haber puesto la máscara Eh, y a correr Y a correr Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos a probarlo, de momento Los consejos están siendo Muy ayudadores O sea, me están ayudando bastante Ayudadores, me invento palabras ¿Sabéis que a veces me invento palabras? ¿Y por qué no? Vale, venga, hasta alguna vez no vais a mover ninguno Venga, vamos a iros Moviendo, ¿dónde estáis? Vamos a ver, que el conejo se ha movido Estaba claro, vale, el conejo se ha movido Vale, déjate de máscaritas Majete, déjate de máscaritas Eh, por aquí no estás, por aquí no estás Por aquí no estás, por aquí no estás Vale, ¿dónde estás? Ahí está, vale, viene por aquí Vale, muy bien Muy bien, entra, deja de música Deja de música, se ha aquí Venga, deja de música Vamos a intentar tenerla a tope ¡Ay! Mira el náguer este de los cajones ¿Qué? Me cago en tu puñe de calavera Vete a la mierda Eh, vale, espérate, espérate A ver si viene el conejito No, de momento no está más cerca, vale Aquí al medio, nada Que no te pongas la máscara, tío Vale, vamos a ir con tranquilidad Vamos a ir con tranquilidad Nada, aquí al medio O sea, vamos a estar atentos al medio Vale, eh, vienes Conejito No viene Eh, caja de música Gracias, Sefi Dale, cañita Viene alguien Viene alguien Vamos a ver antes Se ha ido la polla, ¿vale? Se ha ido la polla Vale, mira a ver quién viene Mira a ver quién viene El Pinocho por la izquierda Vete por ahí Me cago en tu prima Pinochet Nada, por aquí Vale, venga, las dos Empieza mi sonidito preferido Tchichin Paca, paca, paca ¿Qué pollas es eso de paca? ¿Qué, qué, qué? Eh, eh, el Pinocho ¿Qué hay que hacer con el Pinocho, tíos? Que tenía el conejo también Cago en el Pinocho ¡Me lo tengo aquí, tíos! Mira ¿Qué hago con el Pinocho, tío? No, no, la caja de música Mierda, 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 mierda Vale, no me deja Oh, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la toca, me la toca No, 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 no No también, hijo de puta Bueno, pues nada, vamos otra vez, tío Con lo bien que le había hecho la primera Me cago en todo, eh Me cago en todo lo que se menea, tíos Yo creo que me hubiera puesto la maldita máscara Y ya hubiera aguantado ya hasta las seis, macho Pues nada Pues nada, venga, vamos Tengo que hacer la puñaldita segunda noche Tengo que hacerla, tíos Tengo que hacerla, ya, vamos Por orgullo propio, tíos Tengo que hacerla, tíos Va, venga, va, vamos Vamos a hacerlo bien como la primera, ¿vale? Vamos a ir ahí a tope A defense, defense Warrior tank Warrior tank, soy un warrior tank Eso es Vale, venga A ver, no, cuidado Dos a las doce Vamos a estar tranquilitos Vamos a poner la caja de música A tope Y a ver qué pasa No se mueve nadie, ¿verdad? No, hasta la una o dos No se va a mover ni el tato No, vean, nada Vale A tope Vale El conejo sigue ahí Se ha apretado la cámara Se ha apretado la cámara Algunos se mueve ya Algunos se mueve ya El conejo viene El conejo viene A dármelo todo Dámelo todo ¡Eh! ¡Wadafucker! ¡Wadafucker! Vale, venga Vamos a la caja de música arriba Baja de música arriba Todo el rato, Sefi Todo el rato O sea, hasta que quieran venir Hi Hi Tu primo la muelles Hi Tu primo la muelles Bonito Pinocho Que más Me ha reallado Pero bien Vamos Más toca la moral Pero bien Vienes No vienes Baja ahí al medio Tú Vale, no viene nadie No viene nadie Ahí no viene nadie No viene nadie Caja Caja de música Hace ese vídeo Te da el Juyos o qué tío Vale, caja de música La polla viene también ¿Vale? Nada 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 Caja de música A tope Vamos Al centro No hay nadie Caja de música a tope Hello Tu primo la muelles Montada en un maldito ciervo Tirándole flechas a un Ya empezamos con el sonidito Sin elegir No, no, no No empecemos, eh Vete a tomar por el culo, tío Vete a tomar por el culo, tío ¿No se has pesado? Venga, me voy a montar tu cadavera Me voy a montar tu cadavera Ahí viene alguien, eh Ahí viene alguien Baja, baja, baja Venga, venga Ahí viene el conejo A la derecha A la derecha Mierda No empecemos No empecemos No empecemos Ya, ya viene No, no, no Venga Vale, pasamos el conejo Va, pasamos el conejo Venga Quita Ahí está Freddy Ahí está Freddy Vale Me la pelas Que no me hagas eso, coño Venga, dale, dale Sube, sube, sube A tope, 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 tope Vienes aquí Aquí no hay nadie Aquí estoy el pinocho Yo no sé si voy a ponerme la máscara O ponerme la máscara Porque ya me raya Tíratela Viene aquí alguien Ahí está Freddy otra vez Aquí viene alguien No No me la quites No me la quites No me la deja quitar ahora Subimos la caja de música Arriba, 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 arriba Ahí sigue Freddy Ahí viene nadie Ahí viene nadie La polla, la polla Pontera Las tres de la mañana Vamos, Sefi Por Dios Vamos, por Dios Por Dios Todo te vas a atacarnos Todo te vas a atacarnos ¿Quién viene ahora? Ahí no me deja nadie Mierda Freddy otra vez La madre que me parió Ahí viene el nage de los huevos Te estoy viendo Las tres de la mañana Sube la tope, sube la tope Así suerte, tío Freddy otra vez No sé ponerme la máscara No ponerme la máscara No sé qué mierda hacer ya, eh Hay pollas en tu boca Ahí está Freddy, Freddy Ponte la máscara Ponte la máscara, Dios Ponte la malita máscara No trajites todavía Ahí está, está Foxy Vamos, cuatro o cinco segundos Vale, vale, vamos Supuestamente debería No salir más Vale Vamos a gastarla ahí Vamos, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Viene alguien? No viene nadie Foxy nos deja Vale, venga No te pongas la máscara No te pongas la máscara Quítate la máscara Vale, vale No viene nadie No viene nadie Que no te pongas la máscara, tío Viene alguien, eh Viene alguien, tío No sé dónde Pero viene alguien El nage de este robo Vete a tomar por el culo, tío Vamos, vamos Sube, 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 sube A las tres de la mañana, tío A las cuatro, vamos Vamos Vamos, nada por aquí Nada por allá Nada por allá, tíos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A tope Vamos Vamos, aquí, aquí Mira aquí al lado El nage de este de mierda A ver, te la hay que tomar por el culo, tío Me quedo sin interna, eh La polla también, tío La madre que me parió La madre que me parió Vamos, vamos A las cuatro, Sefi Por favor, aguanta No te pongas nada Sí, bueno Pon la maldita caja de música Ya está a tope Ya lo que dure Lo que dure Lo que dure ha durado El conejo Póntela Póntela Pasa el conejo Pasa el conejo Vale Quítatela Quítatela, quítatela Vamos, Foxy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos, Foxy Vete, tío Por favor, no me hundas Ahora La polla también, tío La madre de su full de peces, tío Otro que viene Este es lo que se ha ido Foxy no está Vamos, vamos A las cuatro de la mañana Sefi, vamos Por favor Por favor, sube la caja de música Sube la caja de música Mira alguien Viene el nage Este de los huevos No salgas Te estoy viendo Sí, se ha ido No se ha ido No se ha ido Vamos, vamos A las cinco de la mañana Sefi, tío No se ponen la máscara ya, tíos Foxy, cinco segundos Venga, Foxy, cinco segundos Y le pongo la máscara Se me acaba el flash Lo que aguante Lo que aguante Ahí le he dado los cinco segundos Ponte la máscara, tío Ponte la máscara, tío Por Dios, aguante, tío Por Dios, aguante, tío Por favor Por favor No me la quito ya, tío No me la quito ya, tío No me la quito ya, tío No me la quito ya Por favor, por favor Que llegue a las seis Por favor, por favor, por favor Estoy tenso, tío Estoy putamente tenso, tío Vamos No, no me salteis No me salteis Por favor Son en las seis Ya, tío ¿Qué suena ahora? Hermanas y hermanos Estamos aquí reunidos Porque no sé qué cojones me pasa en las manos No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Que cerca he estado, joder Dios Me cago en Satanás, pero me cago en Satanás Millón de veces, tíos He estado muy cerca, joder Muy cerca, ya lo tenía, tío, ya lo tenía A lo mejor me la he jugado demasiado Era demasiado tiempo de 5 o así Demasiado tiempo, pero no me ha funcionado Aguantando, no me ha funcionado tampoco, prendo me la máscara Vamos a hacer una mezcla, vale Vamos a intentar Aguantar un poquito a partir de las 5 Y luego poner la máscara al final A ver si así vale Porque me cago en su maldita puñetera prima, tío Me cago en su maldita puñetera prima Venga, vamos a esperar a la 1 o a las 2 Que cuando empezamos a andar Venga, chavalotes, he estado muy cerca, tíos Dos veces, tío, hay que hacérselo Hay que hacérselo hoy, hay que hacérselo como sea Tío, sefi, hay que hacérselo Vamos a por ello, vamos a por ello, tíos Vamos a por ello Ya se está moviendo el puto Pinocho también, de los cojones No sé si quiero tocar la moral De los... Vale, venga, nada, venga, por aquí, nada, por allá Eh, creo que el conejo se ha ido ya, eh Venga, dale a caja de música Ya viene aquí tu primo el Pinocho Ya viene tu primo el Pinocho Hay que quitarle, tío Hay que repararle como sea, tío Porque como aparezca en el medio Me hace el lío otra vez Me hace el maldito lío otra vez Vale, 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 vale Venga, venga, venga ¿Quién se ha movido? Se ha tenido que mover alguien ya, sefi Vale, los dos, tío Los dos Se han movido los dos La polla y el conejo Vete a tomar por el culo, puto Pinocho Que no vengas, tío No seas pesado Venga, empezamos, sonido sin el gil Vale, venga Vienes por aquí, no vienes por aquí Vienes por aquí, el conejo viene por ahí Vale, la polla en el medio No, la polla no está en el medio Vale, nada, nada Caja de música Venga Venga, Freddy, viene Freddy está allí Viene alguien Alguien, no me deja otra vez Aquí tu primo el Morito Foxy A ver, ¿qué haces, sefi? Ahí viene el conejo, ¿vale? Viene el conejo Viene el conejo Vamos a esperar un poquito ¿Por qué no me dejas desgraciado? Bueno, bueno, bueno ¿Y este quién es? ¿Pero y este quién es? ¡Me cago en Satanás! Vale, muy bien ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hay dos ahí Hay Foxy Y hay otro, tío ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? Viene el conejo también, tío Venga, coño No me toques los huevos, sefi Dale caja de música Venga, el conejo Nada, no está No está, tío Ahora el puto, nada Este de los huevos, tío ¿Verdad a la niña? ¿Verdad a tu también, tío? ¿Verdad a tu también los huevos? Dale, 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 dale Nada, siga ahí, tío Conejo No Ponte la máscara Vamos, vamos Pasa Tira Tira mía con tu puta madre Venga, vamos Siga aquí, tío ¿Pero qué hago con este? Tronco de los huevos Vete a la mierda, tío Vete a la maldita mierda ¿Se ve? Venga, vale, vale, vale Nada, nada 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 Oh, 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 oh Este sigue aquí Al final me va a petar este, tío Me va a petar este Porque no No sé si tengo que ponerme la máscara O qué leche tengo que hacer Ahí viene Pinocho Vale, este se ha pilado, eh Este se ha pilado Pinocho vendrá ahora Dale, 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 dale ¡Nos quedamos sin linterna, sefi, tío! ¡Viene alguien más, tío! ¡Viene alguien más, tío! ¡Me cago en todo! ¡Viene alguien más, tío! ¡Viene alguien más, tío! Dale, la polla, la polla ¡Viene la polla, viene la polla, viene la polla, viene la polla! ¡Dale la cámara! ¡A la mía de música! Vale, vale, Foxy, 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 Foxy 1, 2, 3, 4, 5 No tengo más linterna Se me va a agotar ¡Mierda! ¡Mierda! Dale, 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 dale Y cambia, os vino de polla No, viene la polla, tíos No me deja darle No me deja darle ya Se ha ido Vale, se ha ido La polla sigue aquí No te la pongas No te la pongas Aquí sí que la polla Siga ahí, eh Siga ahí quieta ahí Vale, 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 vale Venga, Sefi, va Medio nada Aquí nada La polla, nada Venga, caja de música Arriba, arriba, arriba A las 4 de la mañana, Sefi Venga Nada, nada Nada Dale, dale, dale Quieto Venga Nada Nada Esperamos aquí, eh Esperamos aquí ya Esperamos aquí ya, tío Nada 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 Caja de música Caja de música Venga, vamos, vamos Sefiamos Mierda, no empecemos No empecemos Que no tengo más Ahí viene Foxy, tío Lo que me queda de batería, tío Lo que me quede ya de batería No me queda más No me queda más No me queda más Y no la polla, nada Nada No me deja, otra vez Nada Nada La polla Me pongo la máscara ya, tío Vete, 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 por Dios Se va Se va Vale, no hay nada ahí La caja de música A las 5 de la mañana Aguanta, 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 ese tío Va, va, aguanta, aguanta, no te pongas la máscara No te pongas la máscara Vamos, aguanta aquí Aguanta aquí, por Dios Aguanta aquí, tío, ya la caja de música ni la toques, eh, ni cambies Nada Vamos, 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 vamos Da las putas seis, por Dios Da las putas seis, por Dios Por Dios, me acabo en tu prima Me apoya Me apoya Vamos, 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 sin linterna Sin linterna, se acabó, se acabó, tíos Me pongo la máscara, me pongo la máscara Caja de música, todo a tope El conejo, no, 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 ponte la máscara Que salga que Dios quiera, tío Que salga que Dios quiera, tíos Da las putas seis de una puta B, tío Da las putas seis de una puta B, tío No tengo, no tengo, no tengo No tengo nada, no tengo nada Vamos, corta La caja de música está sonando, tíos Pero da las seis, por Dios Me van a matar Me van a matar No, 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 no No, 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 no voy a cambiar ¡Toma! ¡Toma, joder, tío! Dios mío, bendito Dios mío, bendito, me la hice, tío Me la hice, su puñe de la madre ¡Toma! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está saliendo ahora, tío? ¿Qué está saliendo ahora, tío? ¿Qué está saliendo ahora, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, qué pasa, tío! ¡Pero, eh, eh, eh! ¡Pero, eh, eh! ¡Pero tensísimo, eh! ¡Pero tensísimo, soy yo! ¡Pero tensísimo, tío! Vale, paramos, 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 paramos Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, cacholetas Porque es que estoy Estoy sudandísimo, gente, que estoy Te lo juro, tensísimo, tensísimo Estas dos últimas, tío Estas dos, tío, tío, tío ¡Ahí a tope! ¡Para, para, 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 para! Estas dos ahí a tope, tío ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tíos! ¡Madre mía! O sea, pero, 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 uf, pero increíble, eh De ponerme tenso, tenso, de verdad, tío Me encanta este maldito juego, tíos Me encanta este maldito juego, tío Me encanta, me encanta Y vamos, pienso subir todas las malditas noches Porque es que es un juego que me encanta, tío Que me pone tenso, que me pone, que me asusta, tío Y es la polla, tío Así que nada, cacholitos Muy bien, muy bien, cacholetes míos Espero que os haya gustado Por fin nos pasamos la segunda noche Y seguiremos con Fine Nights at Freddy, tío Dos, seguiremos con ello Y antes de nada, antes de terminar, como no Vamos a ir con los saluditos Vale, pequeños cachorrillos Vale, vamos con los saluditos de hoy Primero, como siempre Vamos a saludar a la gente que ha compartido mis vídeos En Facebook o en propio YouTube, ¿vale? Un saludito al cachorrete Álvaro Eso es Un saludito para ti Otro saludito para el cachorrillo Fran Benítez Un saludito para ti, cachorrete Otro saludito para MRS DRA Un saludito para ti, cachorrillo mío Vamos a saludar a Nukepleg Otro saludito para ti también, cachorrete Y vamos a saludar a Mi amigo Mayors Tío muy majete Que os recomiendo que os paséis por su canal, ¿vale? Y un par que tengo aquí Del Twitter Vamos a saludar a Dan Cracin Saludillo para ti, cachorrillo mío Y otro saludillo para Juan Vale, pues Todos saludados, cachorretos míos Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas 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 gracias por compartir Mis vídeos Y por estar siempre ahí, cachorrillos míos Espero que os haya gustado El capitulazo de hoy De Fight Night at Fredals Me ha encantado Es el más tenso que me ha puesto De los tres Ha sido bastante guapo Me ha encantado Me ha encantado muchísimo Me gusta mucho este juego Seguiremos con él Y como siempre digo, cachorrillos míos Pasad un buen día Pasad una buena noche Allá donde estéis El Sefi está con vosotros Nos vemos en otro vídeo Sí Otro puto vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete